Paolo Guerrero no da más, no debe volver a ser titular en la bicolor. Ese puesto le pertenece a la padula que en poco más de 5 partidos demostró con asistencias y goles que está por encima del depredador. Nadie podrá negar que Paolo Guerrero es el mejor delantero que ha tenido la selección peruana en su historia, pero su condición de titular indiscutido en el equipo de Ricardo Gareca ya es parte de un pasado feliz. En los dos últimos partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, el aporte del goleador del Internacional de Porto Alegre ha sido bajísimo, mientras que el rendimiento de Yaluca en la padula sigue en pleno ascenso. Con el atacante del Benevento de la Serie B de Italia de la cancha, Perú ha tenido una mejor producción ofensiva. Es verdad que Guerrero vuelve a la bicolor después de una prolongada para por una operación en la rodilla y le falta ritmo de competencia, sin embargo, es lógico pensar que con 37 años y tiempo de gloria ya pasaron Los 39 goles que lo convierten en el máximo artillero de Perú se ven cada día más lejanos. Para recordar su última conquista, hay que retroceder en el tiempo hasta el final de la Copa América 2019 ante Brasil, a que el 7 de julio convirtió en la derrota de 3-1 frente al Enfitrión. Han pasado 7 encuentros desde ese duelo y Paolo sigue sin vencer la portería rival. En los amistosos frente a Uruguay, 0-1 y 1-1, y Colombia, 0-1, disputó los 90 minutos, mientras que en las eliminatorias hizo lo propio en la caída ante Colombia por 3 goles. Y el empate frente a Uruguay, 1-1, solo estuvo en los Juegos contra Ecuador, 2-1 y Venezuela, 1-0, estuvo 3 y 16 minutos respectivamente. Precisamente, en los dos únicos triunfos de Perú en las clasificatorias, Guerrero fue suplente. Vaya curiosidad, en ambos casos, fue la padula el inicialista. En Quito, el bambino fue clave y tuvo su partido consagratorio con la Bicolor, con dos asistencias de gol, una a Cristian Cueva y otra a Luis Advíncula. En el último domingo, en 74 minutos en el campo justificó su titularidad ante Venezuela, con mucha movilidad en todo el frente de ataque. El delantero del Benevento generó las mejores situaciones de gol con tres disparos a portería. Cuando se dio su lugar a Paolo, Perú se tuvo que replegar incluso con un hombre más en el campo, el aporte de Guerrero estuvo muy lejos del área venezolana, se lo vio más lento y pesado. Sin duda alguna, con la padula en la cancha, el equipo de Ricardo Gareca gana en variantes ofensivas. El bambino se ha compenetrado bastante bien con sus nuevos compañeros y se siente cómodo jugando como único atacante. Este jueves, a las 7 y media de la noche, en la Arena Pernambuco de Recife, Perú vuelve a la cancha para disputar un nuevo encuentro de eliminatorio frente a Brasil. Será una nueva oportunidad para ver en acción a la padula como titular, ya que Paolo se encuentra suspendido. ¿Y tú? ¿Crees que Paolo Guerrero debe dejar de ser titular de la selección peruana y en lugar de él, estar la padula? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.